El reglamento permite, este año permitió, el año pasado, que tiradores federados que están compitiendo en el circuito con carabinas de aire olímpicas, que calculen para el público que disparan un blanco que es la cuarta parte del blanco que se tira en los Evitas, o sea, es un blanco mucho más difícil, y son chicos que tienen competencias habituales con armas más sofisticadas, y bueno, han bajado las provincias más grandes que el año pasado no lo habían hecho, trajeron, pusieron, como se dice, toda la carne en la parrilla, y bueno, estuvo muy competitivo, había muchos empates, triple empate, cuatro empates, estaba realmente muy peleado, igual el récord que obtuvo una tiradora de Santa Cruz en el torneo, en 291 puntos, sigue siendo récord, que hizo el año pasado Mariana Betik, no lo pudo superar ni los varones, ni las chicas de este año, pudieron superar el récord de una santacruceña, así que eso nos pone contentos. Lamentablemente Mariana ya no puede participar, y está también ella en el circuito federado, ya participó en el Nacional Juvenil de Salta, y va a seguir participando en la medida que se consigan los medios, para que pueda seguir viajando y participando. Este año también chicos que han participado acá, ya pasan en el otro circuito, porque por la edad no pueden más, vamos a ingresar en el circuito de las ligas más grandes, pero bueno, estamos muy conformes por la actuación de los chicos, y bueno, sabíamos a qué nos enfrentábamos, y bueno, fuimos a tratar de hacer una representación lo más digna, y se consiguió ampliamente el objetivo, todos los chicos de la mitad de la tabla para arriba, y algunas chicas ahí de haber clasificado la final, así que estamos muy conformes.